Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. Jorge Pérez y Alicia Peña, separan sus estrategias judiciales, tras tocar fondo. El ganador de supervivientes y su mujer, la coach motivacional Alicia Peña, preparan acciones legales tras el revuelo mediático generado por el afer de Jorge Pérez y Alba Carrillo. Las risas de algunas se van a transformar en lágrimas, cuando tengan que afrontar lo que les va a acarrear sus ansias de protagonismo, y sus minutos de gloria en televisión, contó el entorno cercano de la exguardia civil hace un par de días. De igual modo, el portal Informalia ya avanzó que la demanda no solo va a ser contra Alba y contra Marta López. También va a incluir a otros colaboradores y algún programa. Ahora bien, Isabel Rávago ha dado este lunes nuevos detalles en Ya es mediodía. Han decidido separar las estrategias judiciales. Pese a su reaparición en redes sociales este fin de semana mostrándose esperanzados en salir de este bache, Jorge y Alicia están hundidos tras todo lo vivido en las últimas semanas. La presión mediática, incluso, ha afectado directamente al trabajo de la escritora. Alicia necesita trabajar, Jorge lleva cuatro semanas sin trabajar, en su casa. Alicia también. Tienen cuatro hijos y luchan por su familia. Con números te diré que si tenía cerradas 50 personas en cursos, a raíz de este escándalo se le han caído muchas matrículas o como se llame, ha asegurado Isabel Rávago. No obstante, este varapalo profesional podría remar a favor de ambos en el tema judicial. Todo eso se está cuantificando para cuando emprendan las acciones legales. Un mes sin currar en su casa con cuatro hijos. La propia Marta López, presente en plató, no ha lamentado la situación de su compañero. Todo lo contrario, hay gente que le reclama el dinero y que no están contentos con el trabajo desempeñado. La gente ha pagado un curso para que de unas sesiones, ha dicho sobre el trabajo de Alicia Peña. En este sentido, ha añadido, ha cobrado dinero por adelantado. ¿Y los dejas un mes colgados? También se ha mostrado indignada ante la posible denuncia que puede recibir de su amigo por airear lo que ocurrió, entre él y Alba en su casa tras la fiesta de Unicorn TV, celebradas hace unas semanas. Mal amigo el que me denuncia a mí diciendo que he hecho una trampa. Él me ha contado cosas y sabe que no van a salir. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!